Ella que de... A ver una... ...dónde las semanas el hijo que había... ...dónde se pita la... ...dónde se pita la... ...dónde se pita la academia... ...dónde se pita la academia... ...hoy, va a ser el concierto... ...y la verdad es que los amigos se están poniendo... ...cada vez, mira... ...alvientes... ...y ustedes quieren descubrir conmigo... ...qué es eso que se esconde... ...y ellos serán... ...el mentiratorio que se está dentro de la academia... ...vamos a responderlo juntos a las 7 de la noche... ...eso y muchísimas cosas más... ...de esperar... ...en la academia... ...sólo por entretenece... ...y ellos comparten los... ...eh? ...no?